Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de Los Yalping, 2 de 4. La princesa Anil es muy traviesa, basados en el libro. ¡Oh Dios mío! ¿Que nadie le preparó bocadillos a la princesa Anil a Pat y por eso tiene que esconderse para comer así? La princesa Patmica dijo con una fuerte y agraciada voz para que todos los sirvientes en la cocina la escucharan. Todos los trabajadores en la cocina agacharon sus cabezas y no miraron a los ojos a la princesa Patmica, sabiendo la verdad de que a la princesa Anil a Pat no le gustaba tener bocadillos en el palacio como a otras princesas, sino que le gustaba robarlos junto con Prick junto a la cocina o en la esquina del almacén. Si alguien encuentra a la princesa, le preparará una tabla con comida y se la ofrece propiamente. Ella por lo general cambia de parecer y no se la come. Ella ama robársela para estar satisfecha. Princesa Anil a Pat, por favor suba al palacio. Quedarte en la cocina solo te hará oler mal. La princesa Patmica ordenó con un poco de enojo, ya que casi empezaba la fiesta. Vio el coche del rey regresar de recoger al príncipe Anón y ser estacionado en el estacionamiento frente al palacio. Lady Pin, la princesa Patmica, se dirigió a su sobrina. Si tía, Pilantita respondió cordialmente como siempre. Lleve a la princesa Anil a Pat a cambiarse. La princesa Patmica dijo con voz suave. La recepción comenzará en pocas horas. Si su alteza. Prick, quédate aquí y ayuda. No es necesario que acompañes a la princesa Anil a Pat. La voz mandona de la princesa Patmica hizo que la agachada Prick respondiera con voz temblorosa. Sí, princesa. Pilantita agarró a la princesa Anil a Pat de la muñeca y la llevó para caminar lado a lado por el corredor del palacio frontal. Anil sigue haciendo desastres. La cara de Lady Pin que estaba un poco tensa cuando se volteó a regañar a la princesa Anil a Pat, quien volteaba a ver a Prick a lo lejos con preocupación. Y tú sigues regañándome, dijo mientras reía. Hook, Lady Pin solo pudo quedarse en silencio, sintiendo la mano de la princesa Anil a Pat moviéndose de ser arrastrada hace un momento, aferrándose sin problema alguno, entrelazando sus dedos con los de ella. Calor pasó por las puntas de sus dedos, causando que la cara de Lady Pin se pusiera roja. Lentamente se soltó de la mano de la princesa Anil a Pat con torpeza. ¿No quieres agarrar mi mano? La princesa Anil a Pat alzó sus cejas sonriendo. Anil ya está grande, puede caminar sola. No necesitas que te lleve. Lady Pin respondió con suavidad antes de apretar sus labios fuertemente en línea recta. Ah sí, la cara de la princesa Anil a Pat se veía como si se arrepintiera de algo. Viendo eso, Pilantita cambió el tema de conversación de repente. ¿Qué te pondrás hoy? No lo sé, parece ser que mi madre le dijo a Nomjoy que preparara todo en el vestidor. La princesa Anil a Pat mencionó a su niñera favorita, quien había cuidado de ella desde niña. Nomjoy aún era joven. Era una mujer en sus 30 que aún no se casaba. Cuando fue elegida para servir a la princesa Anil a Pat como su niñera, solamente estaba en sus 20. Por lo mismo es un poco vergonzosa que cualquiera le diga a Nomjoy esto, Nomjoy lo otro. Pero después de un tiempo se empezó a acostumbrar a eso y estaba contenta de cuidar a la princesa Anil a Pat, quien era una niña fácil de criar y siempre estaba de buen humor. Cuando era pequeña, la princesa Anil a Pat tenía un buen apetito y no lloraba mucho como una niña normal. Solo cuando creció, se continuaba escapando para jugar y hacer travesuras en el palacio, hasta que se lastimaba y regresaba para que se le aplicara medicina uno que otro día.